Hola a todos, soy David Lope de DigitalRed4U.com, bienvenidos una semana más a Noticias de la Semana. Esta semana tenemos unas cuantas noticias, entre ellos rumores, algunos lanzamientos, algunos anuncios, y vamos a hablar sobre cámaras de las que llevamos mucho tiempo hablando y también vamos a hablar sobre cámaras que no pensábamos que íbamos a hablar tan pronto, pero que parece ser que están a la vuelta de la esquina. Esta semana vamos a empezar hablando de Nikon, y es que Nikon podía tener ya preparado, ya podía haber producido los primeros prototipos de la cámara que vendría a sustituir a la Nikon D800. No sabemos aún si se llamará D800S o será D810, pero lo que sí que sabemos ya es que la cámara será fabricada en Tailandia, al contrario que las antiguas D800 y D800E, que eran fabricadas, eran construidas en Japón, podría ser anunciada ya este día 26 de junio. Así que ya os digo, es una cámara que yo no pensaba que tuviéramos tan encima, que tuviéramos tan a la vuelta de la esquina, pero lo que es cierto es que podríamos estar este verano hablando de una nueva Nikon D800. Seguramente, como ya vimos en otras semanas, este nuevo modelo, por así decirlo, será una sustitución más de la D800E, porque toda punta que no lleva el filtro de paso bajo, será más parecida hasta que a la D800, lo que sí que es cierto es que se situará el precio de esta cámara por encima de la D800 actual. Nikon destinará casi 18 millones de dólares a una cámara similar a la D800, pero que está justo en el escalón por debajo, que es para solucionar los problemas que tiene la Nikon D600 con las manchas en su sensor. Ha sido anunciada la marca japonesa que ha dicho que destinará una cantidad de 1.800 millones de yenes, lo que son 18 millones de dólares, al cambio unos 14 millones de euros, que yo calculé que más o menos en el precio de coste de lo que le puede salir a Nikon una D610, estamos hablando de unas 24.000 cámaras. No sé yo cuántas cámaras tendrán afectado el problema, pero muchas veces creo que Nikon en esta nota de prensa, en este comunicado decía que esta inversión la hace, uno, para solucionar un problema que ha generado a sus clientes y también, sobre todo, para recuperar la imagen o para recuperar la confianza de un gran número de clientes que se han visto afectados por este problema. Pero, señores de Nikon, lo más fácil sería sustituir directamente la cámara, cueste 18 o cueste lo que cueste, porque lo que sí que es cierto es que el dinero que estos clientes ya les han pagado, ya está pagado y ya está en sus bolsillos, por una cámara que realmente no funciona del todo muy bien. Seguimos hablando de Nikon, aunque ahora lo vamos a compaginar con DxOMark, que ha publicado sus primeras sensaciones sobre la Nikon 1J4, de la que les ha gustado sobre todo mucho, así lo destacan, su aspecto, su pequeño tamaño, su impresionante velocidad de enfoque AF y la maduración de la familia 1, de la familia Nikon 1, en general, con todos estos nuevos lanzamientos que hemos tenido este verano. Vamos, lo que vienen a destacar es que Nikon continúe, pese a que hay muchos mercados que son un poco recelosos de la serie CSC, de la cámara sin espejo, como por ejemplo Estados Unidos, pero Nikon sigue invirtiendo ahí y sigue luchando, al contrario que otras marcas que están cerca de ellos. También dicen que utilizar el mismo sensor que la Nikon 1V3 ayudará mucho a incrementar las ventas de esta J4, sobre todo por su precio, porque tiene un precio realmente bastante atractivo. Pero destacan que el rendimiento no es tan bueno como esperaban en esta cámara con este sensor de la cámara, ya que dicen que el rendimiento del sensor no llega mucho más allá del rendimiento que puede dar el sensor de una cámara compacta. Eso sí, destacan que da un rendimiento similar de una cámara compacta, pero al menos de gama alta. Así que no nos están mandando a una cámara compacta de una gama más sencillita. Ahora vamos a pasar directamente a Canon. Y es que Canon también, al igual que Nikon ya podríamos estar diciendo que había producido los primeros prototipos de la D800S o de la D810 o como quieran llamar, Canon ya podría tener preparados los primeros prototipos que ya estarían en este Mundial de Fútbol de Brasil, de la 7D Mark II. Después de tanto hablar y de tanto tiempo, puede ser que Canon esté preparando el lanzamiento de esta cámara para el mes de agosto y así tener unidades o preparar ya su lanzamiento más, digamos, en agosto, en anuncio y en septiembre podrían hacer el lanzamiento más oficial en el FotoKina que tendrá lugar en Alemania. Y os amplío un poco la noticia porque hace nada, hace unas horas, he sabido que algunos distribuidores de Alemania han sido invitados a un evento en julio. Normalmente se invita a los distribuidores, sobre todo a los distribuidores más grandes, para que vayan preparando ventas, extoks, campañas de marketing de cara a lo próximo que va a llegar. Es decir, si una cámara va a salir al mercado en el mes de octubre o en navidades, pues los distribuidores, los grandes mayoristas ya deberían saber más o menos lo que va a salir para tener en cuenta los stocks que van a tener listos del modelo anterior, las cantidades que Canon va a tener que fabricar de este modelo nuevo, que al menos los, podemos decir, que los distribuidores quieren que Canon les sirvan. Y además también tenemos algunas posibles especificaciones de la 7D Mark II. La tapa superior, la tapa de la cámara, no la tapa de objetivo, sino la cubierta superior, podría ser el estilo de la 1D, pero en cuanto a que no llevaría dial de modo, no tendría la típica rueda que introduce Canon en sus cámaras desde la 5D para abajo. El flash será integrado en esta misma tapa, así que no tengáis miedo, seguirá llevando un flash integrado y podría tener o tener a Wi-Fi y conexión GPS e integrada directamente en el cuerpo de la cámara. Una apuesta, vamos a decir, arriesgada por parte de Canon, pero que no es realmente arriesgada para el resto de fabricantes. También, al igual que hablábamos en el otro caso de X1 Mark, empiezan a salir las primeras reviews del objetivo Canon 1018 STM que se presentó hace unos días. Está claro que por el precio, que es solamente de 299 dólares, parece un gran objetivo, sobre todo si lo comparamos con el anterior Canon, el 1022, que tenía un precio de unos 700 euros aproximadamente. Estamos comparando unos 200 y pico de euros contra unos 700 euros más o menos. Dicen las primeras impresiones que les ha destacado mucho la calidad de construcción del objetivo, la calidad de la óptica, teniendo en cuenta que estamos hablando de una óptica de 200 y pico, 300 euros, y que el estabilizador de imagen ayuda mucho a colegir lo poco luminoso que es el objetivo, ya que es un 4, 5, 5, 6, si no recuerdo mal, empieza en 4, 5 seguro. No es muy luminoso, pero bueno, está claro que este objetivo sin estabilizador de imagen se nos quedaría muy corto, pero bueno, lo cierto es que así apuntan las primeras reviews, que les parece un objetivo, vamos, que les ha sorprendido por construcción. Normalmente los objetivos algo más económicos suelen tener cuerpos muy de plástico, con un tacto muy feo, como veíamos hace unos días en la review del Sigma 35mm que hicimos, que os dije que tenía un aspecto muy guay, muy robusto, muy de aluminio, pues los objetivos que son un poquito más baratos, hay muchas veces que dan un aspecto un poco malo, un poco pobre. Seguimos con Canon, y es que Canon estaría haciendo pruebas de una nueva cámara full frame en algunos estudios de la ciudad de Nueva York. Las imágenes fueron procesadas en un ordenador portátil particular, esta noticia nos ha llegado por gente que pudo ver la cámara, que pudo ver algunas muestras, son estudios en los que piden alquileres o que piden unas horas de estudio para hacer algunas pruebas, pues nos dicen que las imágenes fueron procesadas en algunos ordenadores portátiles personales y que no pudieron conseguir recuperar ningún archivo ni poder cotidiar mucho, pero nos dicen que los archivos de las imágenes serían similares a los archivos de una 5D Mark III, aproximadamente de 22 megapíxeles, pero con un mejor color y con mucho más detalle en la imagen. La cosa es que esta cámara seguramente venga a ser una posible EOS 3D o posiblemente sea una sustitución de la 1DX, como ya desde hace algunos meses vamos viendo que seguramente para finales de año podamos ver una nueva cámara, pero vimos que sería a lo mejor de mucha resolución, de muchos megapíxeles y en este caso nos apuntan que son 22, así que veremos si realmente es una 3D o una 1DX actualizada, una 1DX Mark II. Canon ha presentado una nueva patente de un objetivo DO. Los objetivos DO son objetivos de ópticas difractivas, que lo que hacen es que en un menor tamaño consiguen meter una óptica más larga. Pues la nueva patente podía corresponder o podía ser en relación a un 100-400 o un 70-300. Como vimos hace unas semanas, Canon podía estar preparando una revisión del 100-400, sobre todo para cambiar su anillo de zoom y poner un anillo de zoom en forma de tambor de rosca. El actual es un tambor que va hacia adelante, es de empuje. Entonces la gran duda es si este objetivo será DO. Yo no creo que saquen el 100-400 DO porque es una óptica que incrementa bastante su precio. Y también tengo mis dudas de que Canon vaya a actualizar ya el 70-300 DO. Es algo que tampoco veo muy probable, pero bueno, las semanas y el tiempo nos dará la razón en una cosa o en otra y nos dirá qué objetivo es el nuevo objetivo que va a presentar Canon. Pasamos ya al multimarca y empezamos con Samsung. Y es que Samsung presentará una nueva cámara CSC en el Fotoquina, será la denominada NX1. Esta cámara tendrá un sensor APS-C de 28 megapíxeles, grabación de vídeo 4K, funcionará bajo sistema operativo Android y será anunciada junto a un objetivo NX50-150 f2.8. Es decir, equivalente aproximadamente a un 75-240-250 aproximadamente. Lo interesante de esta cámara es que será una cámara de objetivo intercambiable resistente al agua y polvo, al igual que el objetivo 50-150 que os he comentado, que también anunciarán que será un f2.8, no sé si os lo he dicho. Pero bueno, ahí queda una opción que, como os decía hace unos meses o como venimos viendo últimamente, empresas que apuestan por cámaras de objetivo intercambiable, cámaras que dan una buena calidad, cámaras con sistema operativo Android, Wi-Fi, NFC, con infinidad de cosas. Al fin y al cabo, son cámaras para estar muy conectado. DxOMAR también ha probado la Sony Alpha 77 II. No diríamos Mark II porque Sony no la denomina así, la denomina dos a secas. Y la ha situado dentro de una digna competidora para la Nikon D7100, aunque sí que destacan que está un poquito por debajo de esta. Pese a las críticas que ha recibido por no tener la función GPS integrada, DxOMAR la marca como una buena actualización para el modelo anterior y la cita o la denomina como una cámara realmente atractiva dentro de su segmento. En la comparación de DxOMAR hacían la comparación con la D7100 y junto a la Pentax K3. Y esta Sony la ponían un poquito mejor que la Pentax K3, los chicos de DxOMAR. Ahora hablamos de Sigma y vamos a seguir hablando de la serie ART. Y es que por lo visto Sigma prepara el anuncio del 85mm F1.4 DG ART para el mes de agosto. Los precios, pues realmente no sabría deciros, pero yo no creo que se vayan más allá de los 1000€. Creo que Sigma está teniendo una estrategia de colocar todos estos objetivos de una muy buena calidad, colocarlos un poquito por debajo del precio de los objetivos de la propia marca para así llevarse el gato al agua y que el cliente al final se decante por la opción Sigma antes que por la opción de Canon, de Nikon o de la montura que sea. Vamos a hablar del Lightroom y bueno, siempre hablamos de cámaras y que salen nuevas cámaras y que llega el verano y llega FotoKina, llega tal y aparecen nuevas cosas, pero puede ser que también llegue el nuevo Lightroom 6 este mes de agosto, al menos a finales de agosto o principios de septiembre en el FotoKina. ¿Por qué hemos sabido esto? Pues porque se ha filtrado el lanzamiento de un libro, de un libro en el que se habla sobre Lightroom 6 fechado para el día 31 de agosto. Entonces damos por hecho que Adobe podría tener listo ya el lanzamiento unos días antes o unos días después, casi de forma inmediata el lanzamiento de la nueva aplicación de Lightroom 6 para el FotoKina que tendrá lugar, como ya os he dicho, en septiembre en Alemania. Además, Adobe también ha preparado un lanzamiento correspondiente a Creative Cloud, a la serie CC. Deciros que Creative Cloud es la opción de poder utilizar Lightroom o de poder utilizar Photoshop directamente a través de la nube. Es un sistema que, por qué no decirlo, es un sistema menos popular seguramente en Internet porque es más difícil de acceder de manera gratuita. Bueno, digamos que es imposible acceder de manera gratuita. Pero bueno, el lanzamiento de este nuevo sistema o de este nuevo servicio Creative Cloud podría estar listo para el 18 de junio. Dos días antes, el 16 de junio, Panasonic podría presentar la nueva LX8. Estas cámaras siempre han primado por la luminosidad de sus objetivos, que suelen ser 1.4 o 1.8. Suelen ser cámaras muy luminosas. Pero en el caso de esta todavía no sabemos cuál será la luminosidad de su objetivo. Lo que sí sabemos es que la cámara tendrá grabación de vídeo 4K, un sensor de tamaño más grande, seguramente de una pulgada, y tendrá un visor electrónico, un EVF, integrado en el cuerpo de la cámara. En Estados Unidos ya se ha situado el precio en 899 dólares. Veremos finalmente a qué precio llega aquí a España. Y ya os digo que tendría que estar a la vuelta de la esquina hasta la nueva cámara. Lo que sí que ha hecho Panasonic ya es presentar la nueva Panasonic FZ1000 con grabación de vídeo 4K y sensor de una pulgada. De aquí que os diga que seguramente que la LX8 tenga un sensor de una pulgada. Esta cámara que os digo, la FZ1000, tendrá un sensor de una pulgada de 20 megapíxeles, un sensor de alta sensibilidad, tendrá una óptica Leica Vario Elmarit de 16 aumentos y equivalente a un 25-400mm con una luminosidad de 2.84. Nos puede parecer que no sea muy luminoso, pero bueno, 400mm con un F4 la verdad es que no está nada mal. Grabación de vídeo, como os decía, 4K a 30 fotogramas por segundo, 3 pulgadas de pantalla LCD giratoria, conexión Wi-Fi y NFC, estabilizador de imagen de 5 ejes, AF light speed, es decir, que enfocará la velocidad de la luz, veremos si realmente es tan rápido enfocando como dice este nombre que le han puesto, y sensibilidad ISO que llegará hasta 25.600 y 50 fotogramas seguidos en disparo continuo. 50 fotogramas seguidos en disparo continuo, esto se hace en un vídeo. O sea, realmente tendremos que ver qué calidad es, pero sería mucha casualidad que esta calidad fuese equivalente a una calidad de vídeo Full HD, porque está claro que si puede grabar 4K a 30 fotogramas por segundo, pues a la cámara no le costará hacer mucho una secuencia de vídeo en Full HD de 50 fotogramas por segundo y darnos las imágenes de ese vídeo. Pero bueno, tendremos que ver las primeras pruebas y las primeras reviews de esta cámara. Y como última noticia de la semana, y confirmando una noticia de hace unos días, una cámara que vimos hace unos días, la que yo voy a situar hasta el momento como la cámara más fea de lo que va de este año 2014, pues ya tenemos precio para la cámara Sigma DP2-4, que finalmente costará 999 dólares. Así que esperamos que llegue a España por un precio de 850, 899 euros aproximadamente. Y esa es la noticia con la que cerramos esta semana. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, es decir, es que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube. También os podéis seguir a través del blog de digitarefoyo.com, así como de las redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitarefoyo.com. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!